El enemigo le está zarandeando en este momento para que se quite la vida. Pero nosotros conocemos un Dios de poder. Este es el que conoce lo que Dios ha hecho a través de la oración y de los labores. En esta hora, gloria a Dios, vamos a clavar por ese joven. Gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso es el Señor, por ese niño. Hermanos, voy a hacer su paso. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, vamos a clavar por ese joven. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora, venos al Señor. Venos al Señor, venos al Señor, venos al Señor, venos al Señor. Elevamos al oración, señores. Por ese poder de Dios, por eso se quite la vida. Para que se quite la vida. Venos al Señor, venos al Señor. Venos al Señor, que te lo cuidas, que con la salud de su peor. ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Yo te lo rompí de poder! ¡Aleluya! ¡Que los van a tener en su vida! ¡Aleluya! ¡Que los van a tener en su vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta es la fe de venezuela! ¡Aleluya! ¡Listo es el señor! ¡Aleluya! ¡Cualquierdura presencia preciosa! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Se le quiero dedicar a los pastores! y mi vida gloria a dios de forma sobrenatural a los momentos más difíciles de vivir a los momentos que me he sentido son la gloria a dios aleluya no el mundo de los años más que vencedor todavía no piensas que yo he venido y se ha abandonado ya el que está atomado la playa de estar pegando por tu amistad que no va a pasar y aunque siempre se os sigan abriendo puertas soy Joel que da la última palabra y si acaso no sigo yo el regalado para el poder de la ciudad el regalado para el poder de la ciudad la canción de mi amor el que está atomado 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 con tu memoria porque no es más por ti yo estoy peleando estoy peleando para la mañana el que está atomado estoy peleando con tu amistad tengo que temer Pues un problema yo tengo en mis manos Y el enemigo que se enfrenta a su trámite Yo lo tengo derrotado ¿Acaso no he sido yo? El que te ha dado un aliento de esperanza El que me tiene la malvosa cuando te canta El que te ayuda cuando te ha ido de falta ¿Acaso no he sido yo? El que te ha defendido un aliento de esperanza El que te ha dado la vida como un regalo No llores más porque yo estoy peleando Y yo peleo tu batalla, yo peleo tu batalla 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 ¿Acaso no he sido yo? El que te ha dado un aliento de esperanza El que te pierde la flota cuando te canta El que te ayuda cuando te ha dado la espada ¿Acaso no he sido yo? ¿Acaso no he sido yo? ¿Acaso no he sido yo? El que te ha dado un aliento de esperanza El que te ha dado un aliento de esperanza El que te ha hecho el amor de esperanza El que te ayuda cuando te ha ido de falta ¿Acaso no he sido yo? El que te ha dado un aliento de esperanza El que te ha dado la vida como un regalo No llores más porque yo estoy peleando Y yo peleo tu batalla Yo peleo tu batalla Yo peleo tu batalla ¿Acaso no he sido yo? él es el que nos sostiene, solamente él es el que nos sostiene, solamente él es el que nos sostiene, aleluya, poderoso es el Señor, hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo, gloria a Dios, aleluya, podemos seguir adorando a Dios, aleluya, adora, adora, la razón ha sido él, el que te ha dado un aliento de esperanza, cuando muchos te dijeron, mi alma, adora, Dios permaneció contigo, en realidad me yacía a mi hermano, tu valida y ventura que estás por aquí, que es el que tiene las partes especiales de esta noche, mi alma, adora, gloria a Dios, y el pastor Amaury, que venga por aquí y me acompañe en el altar, por favor, está muy lindo, le voy a quitar ese sume, me gustó, por por, aleluya, mi alma, adora, gloria, santo, mal de Dios, que hemos aprendido santo, aleluya, santo eres Jesús, adora lo que le estás aquí, mi alma, adora, gloria, Espíritu de Dios, Espíritu Santo y fuego, mi alma, adora la gloria, santo, aleluya, siguiente pie. ¡Viva! ¡A su nombre, gloria, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¿Cuántos se están gozando? ¡Amén! ¿Cuántos se están gozando? ¡Amén! ¡A eso! Oye, hay un ambiente precioso, y huele a gloria, gloria a Jesús, huele a gloria, está ambiente, bendito sea el nombre de Jesús Cristo. œve, juzu, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! Yo no sé ustedes, pero yo vine a conquistar mis bendiciones. ¡ yapt normangi. Tanta guerra, tanta lucha en la semana Tanta batalla en el trabajo Tanta lucha, ven a la casa Llegó los viernes Llegó el viernes Pero no el viernes de antes Cuando estaban los viernes Llegó el viernes Porque vamos a la maravillosa Vamos a la maravillosa Vamos a la maravillosa Vamos a la maravillosa Y por ahí dice Una fiesta los viernes A todos, gracias a todos En esta hora están diciendo Es el viernes Salieron los nightclubs Salen las barras La fiesta está Se abre por ahí Oh, pero hoy es la fiesta de nosotros Porque ya entramos Pero no querimos salir ¿A cuánto será ahora, Dios? Y yo quiero que ellos me revuelques Y te hayan que revuelcar Ay, yo siento presencia de Dios Yo siento presencia de Dios Yo siento presencia de Dios Porque ya volviendo Porque ya volviendo La gloria al Padre Yo siento presencia de Dios Oye, mi hermano Despréndete de esa carga Despréndete de esa barra Despréndete, despréndete Sacuda para la gloria de Dios Sacuda para la gloria de Dios Sacuda para la gloria de Dios Abasale a la gloria suave Sacuda para la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios Métete, métete, métete Métete en el servicio Métete, métete Mata tus manos Cierra sus ojitas La nota se va a ir Hay poder 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 Yo siento presencia de Dios Hay poder Hay poder Hay poder Yo siento poder de Dios Yo siento la gloria de Dios Yo siento un son fresca de momento Siento aceite derramándose Hay tu gloria, gloria a Dios Siento poder Siento poder Siento poder ¿Cuánto estás sintiéndose el poder? ¿Cuánto estás sintiéndose el poder? ¿Cuánto estás sintiéndose el poder? Llemonos Siento al son oscrito del poder? ¿Cuánto estás sintiéndose el poder? Se rompen cadenas Se rompen cadenas No siento que el poder No siento poder, no siento la droga de Dios que está vándose aquí. No siento poder, 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 poder. No siento poder de Dios. No siento poder de Dios. No siento poder de Dios. Oye, Dios lo va a hacer. Santo, 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 Santo. Oye, la amor que está a tu lado, Dios lo va a hacer. Dile, Dios lo va a hacer. Yo no sé lo que tú estás esperando de pañar a Dios. Asa, panda, lama, santa, lama, tima, santa. Oye, Dios lo va a hacer. Dios va a rescatar a tus hijos. Dios va a libertar a tus familiares. Dios va a tener que la fuerza. Dios va a tener que tu paso. Yo siento poder de Dios. Dios lo va a hacer. Dios va a tener que tu paso. 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 ¡Ay, fuego! ¡Fuego! ¿Cómo se va a hacer? ¡Está quemando este fuego! ¡Está quemando este fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se ve que tú estás sintiendo! ¡No siento fuego! ¡No siento fuego! ¡No siento fuego! ¡No sé qué no sé! ¡No sé qué no sé! ¿Dónde está? ¡Alabo a Dios y el Cristo экранes! ¡Cieres tu poder de Dios! ¡Cieres tu poder de Dios! ¡Cieres tu poder de Dios! ¡Cumplen lomma a Dios y la gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡Gracias de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡Vators! ¡Zona! ¡Invítalo! Envítalo, envíta al Espíritu Santo Envítalo, envíta al Espíritu Santo Envítalo, envíta Envítalo Envítalo, envíta Envítalo Oh my God, my God Presence of the Lord Holy Spirit in fire Holy Spirit in fire Holy Spirit in fire Siento el poder Yo me estoy gozando Yo me estoy gozando Yo siento la presencia de Dios Oye, allí está la presencia de Dios que quieren sacar de los altars, esta es la presencia de Dios que los demonios quieren apagar, esta es la presencia de Dios que los pastoros le quieren que los quiera apagar, que sienta el poder de Dios, pero donde hay un remanente, donde hay un pastorado, donde hay el poder de Dios, tiene que haber una condenación ya del poder de Dios, por eso que sienta el poder de Dios, por eso Dios que te vino apalante, por eso Dios que te vino apalante, porque sienta el poder de Dios, poder, 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 oh my God, we praise you, Jesus Santo Jesús Santo Jesús Gloria a Dios 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 ¡Aleluya! Hay presencia de Dios en este lugar. Por favor, contóngase. En presencia de Dios. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Con una gran victoria, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios está moviendo de una forma poderosamente. Gloria a Dios. Y se siente su bendición en este lugar. Oye, a la verdad que todos nosotros tenemos. Ver ciertas tragedias, situaciones en nuestra vida. Y en el momento más preciso para descalcarnos en la presencia de Dios. Por eso, hermanos queridos, si viviste descargado, matando, 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 cansado. Descárgate hoy en la presencia de Dios. Porque estás en el lugar mejor. Y el refugio de Dios está presente. Para abrazarles. Y en el momento más preciso a la noche. Gloria a Dios. Y ahora mismo un honor, amados hermanos, los que no me conocen, respondo. Humilde, vengan, hermano, yo mal y ventura. Por la gracia del Señor Evangelista. Amén. Yo también pertenezco a la iglesia pentecostal. De Dios es el camino. Bueno, con la gracia del Señor pastoreo, la pastora Jenny. Amén. Y justamente a su esposo. A Mauri Sánchez. Gloria al nombre de Jesucristo. Allá estamos, ¿verdad? Haciendo la misma guerra que se está haciendo aquí. En contra del diablo y demonio. Y en contra de todo lo que se meta en el camino. ¿Verdad? En el nombre de Jesucristo. Para mí es un honor, ¿verdad? Que la pastora, pues, de cortesía, ¿verdad? Me pida que me extienda las partes especiales. Yo soy obediente. Gloria al nombre de Jesucristo. Y siempre como todos los predicadores siempre dan un toquecito, ¿verdad? Como el de ser perdido sea el nombre de Jesucristo. Pero ya por costumbre, pues, tenemos eso, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Y es una bendición impartir lo que tú tienes. Porque oye, oye, que la verdad no todo el mundo tiene esto. Gloria a Dios. A la verdad que no todo el mundo tiene esta bendición. Sean ciertos requisitos. Amén. Para tener esta bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Y no, 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 no hay que ver un sometimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay que buscar a Dios en el Espíritu, en verdad, mientras pueda ser hallado. Y llamarlo mientras está cercano. Para mí es un honor. Gloria al nombre de Jesucristo presentar. Amén. Y, amigo, que haya una parte. Pues, amén, pues. Vamos a concederle, amén, a uno de los hermanos de nuestra congregación, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Y, a nuestros hermanos Rogelio, a ver, que se los salen. Después que entrenamos con el programa, Gloria al nombre de Jesucristo. Un hermano, ¿verdad? Con nosotros de la iglesia, donde se nos tomamos gloria en nosotros. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Amén. Mi nombre es Rogelio Ubico, yo soy de Guatemala. Y ha sido un privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde. Amén. 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 Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los ministros, hermanos, y visitan, que nos visitan esta noche con su presencia. Dios les bendiga, Dios les bendiga, porque no hay un lugar mejor que estar en los atrios del Señor. Señor, aleluya. Solamente quiero leerle una partecita de la Biblia. No lo tienen que buscar, lo voy a leer yo. Y les quiero contar un poquito de mi testimonio. Santo, aleluya. ¡Oh, de Dios es Dios! ¡Vive! ¡Aleluya! 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 Ustedes saben de que nosotros hacemos planes, pero el Señor dice, tu pensamiento no son mis pensamientos. Tu camino no son mis caminos. Y entonces estuve apartado 17 años, pero gracias al Señor aquí estoy en pie. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y por eso mismo les quiero compartir esta pequeña porción de la Biblia que se encuentra en Salmo 118, versículo 13, que dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. ¡Aleluya! Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Es de que por 17 años yo estuve apartado, donde yo pensaba que lo había alcanzado todo. La calle, dinero, mujeres, lo que el enemigo nos pone, cuando Él sabe que nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra Madre, con un propósito, con un trabajo que desempeñar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Con una carrera que tenemos que empezar y terminarla. ¡Gloria a Dios! Pero en aquel tiempo yo estaba descontrolado, estaba apartado. Y cuando me querían hablar de Dios, yo le decía, ¿sabe qué? Guárdate tu palabra, yo ya sé lo que tú me quieres decir. El gran demonio que me estaba estorbando, era el que hablaba a través de mí. Yo de Dios no quería saber nada, porque la calle supuestamente me había dado muchas cosas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a mí! ¡Aleluya a mí! Tuve dinero, pero estaba pobre. Ahora estoy pobre, pero soy millonario. ¡Aleluya! Porque solamente Cristo salva y libera. ¡Aleluya a Dios! Las cosas que uno no ve en el mundo, porque uno está atado. Porque uno anda arrastrando con una legión de demonios, que cuando le hablan de Dios, uno no quiere saber de Dios. Pero bendito sea el nombre de Jesús, porque cuando Él tiene un propósito con nosotros, a la buena o a la mala, Él lo va a hacer. ¡Aleluya! Aunque usted se esconda debajo de la tierra, allá Él mandará a la serpiente y lo sacará. ¡Aleluya a mí! Aunque usted suba sobre las estrellas, de allá lo derribará. ¡Aleluya! Porque poderoso es Dios. ¡Aleluya a Dios! Es mejor que nosotros agarremos las cosas de buena forma. Porque a mí no me fue bien. Por rebelde y descarriado, a mí Él me arrastró. Me arrastró como un animal cuando lo llevan al matadero. Porque yo no quería servirle al Señor. Pero ahora yo le sirvo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Aunque el enemigo ha querido destruirme, pero no va a poder. Porque Jehová me ha sostenido. ¡Santo eres! Le doy la honra y la gloria al Señor. ¡Santo, santo, santo! Primeramente, y le doy gracias a Dios. ¡Aloramos a Dios! A los siervos que Dios permitió que yo los conociera. ¡Aleluya! Porque hay muchas iglesias que en lugar de preparar a la gente, los están matando. Y yo pasé por unas cuantas de ellas. ¡Gloria a Dios! Que a los que tienen ministerio, los tienen sentados. Y los que andan de fornicación, el pecado, los tienen ahí arriba. ¡Gloria! ¡Gloria! Ellos vieron que en mí había algo y ellos siempre me ponían la mano para que yo no hablara. Una vez un pastor me dijo, hermano Rogelio, ¿usted va a predicar? Le dije, yo sí, está bien, yo voy a predicar. Y después de la predicación me dijo, hermano Rogelio, usted no puede ir muy fuerte. Usted tiene que ir un poquito bajito. Y yo me le quedé viendo a los ojos y yo le digo, hermano, yo no le sirvo a usted. El Señor es mi vida y no voy a predicar. Y voy a predicar a como él quiere, no como el hombre quiere. Porque hay cosas que el enemigo está haciendo con muchas iglesias. Pasé en varias y me decían, sí, usted, hermano, sí, esto y el otro. Pero no me enseñaba. ¡Gloria a Dios! Porque a como fui yo sinvergüenza en el mundo, así tengo valor para enfrentarme con lo que tengo. Porque más grande es el que está conmigo que el que está conmigo. Las drogas, el dinero, las armas, no lo ayudan a uno para nada. Mucho tiempo yo anduve armado y nunca me sirvió esa basura. Lo que hace la arma y lo que hace las cosas que el enemigo le da es para arrastrarlo para la cárcel o para el cementerio. Pero Cristo, Él vino a hacer la vida y mire la abundancia. Porque Él vino a matar, a matar, a destruir, pero Cristo vino a dar la corrupción. Yo me gozo y me siento en paz todos los días, aunque el enemigo me ha destruido ya unos cuantos carros. Me han dado las paradillas en el highway un par de veces ya, pero aquí estoy y ahí están mis hijos. Lo que pasa es que cuando Él ve que tú te sometes a Dios, Él se pone rabioso y dice, ya lo estoy perdiendo, ya lo estoy perdiendo, ya lo estoy perdiendo, ya lo estoy perdiendo. Porque Él sabía antes que mujer que me ponía enfrente y a mí me gustaba me la llevaba. Pero entonces ahora, así como fui de sinvergüenza, así tengo que sacar la cara por el Evangelio de Cristo. Muchas cosas he aprendido. Hay que estar seguro y fijarse donde prediquen la verdad. Y no lo tenga aceptado a usted que tiene ministerio por muchos años, sacándole el tiempo, las ofrendas y exprimiéndolo. Sacándole lo que no tiene, Dios está muerto, Dios está muerto, Dios está muerto, Dios está preparando. Pero yo le doy la honra de gloria a Dios, porque he llegado a un lugar donde hay manantiales de agua viva, donde se predica la sana doctrina. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A su nombre gloria. Una de las cosas que no testificó, ¿verdad? Que cuando lo conocí dijo, ahí tú lo ves ahí, ¿verdad? Lo dice, claro. Ese hombre tenía una compañía, un negocio, donde tenía más de 500 mil empleados. No, 760 empleados. 760 empleados. Un multi-mil, ya casi un millón, ya casi casi un millón, un negocio, amado querido. Y de ahí Dios los sacó para traerlo en el Señor. Primero le quitó todo. Le quitó los carros, las casas, todo lo que tenía se los quitó. Porque cuando Dios se endoja de alguien y tiene que quitarle todo para atraparlo, best believe it, que Él lo va a hacer. Y es cuando testificó eso, ¿verdad? Eso me impactó porque la gente ve la Biblia y con ese afán, gloria al nombre de Jesucristo, del amor al dinero y ese afán de las cosas terrenales. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y yo que muchas veces me he quejado yo mismo, cuando ese hermano testificó que tenía una empresa así tan grande. Yo dije, bueno, ven tú, todavía yo no he perdido nada. El Señor que tuvo que perderlos todos, gloria al nombre de Jesucristo, a su esposa, gloria al nombre de Jesucristo. Mas sin embargo, Dios ahí lo tiene permanente y fundado sobre las rocas. Gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre. Amén. También vamos a tener, amén, con otro himno, la amada pastora de la congregación, la hermana Verónica Galindo. Gloria al nombre de Jesucristo. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso es el Señor! Así que con este himno vive Dios, vamos a recolectar la ofrenda. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso es el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Podemos ponernos de pie, ¡Vive Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a adorar a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Poderoso es el Señor! ¡Señor, llévame a tus adiós, al lugar santo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Llevame al lugar santísimo, por la sangre del cordero del rey con, llévame al lugar santísimo, por la sangre del cordero del rey con, llévame al lugar santísimo, por la sangre del cordero del rey con, llévame al lugar santísimo, por la sangre del cordero del rey con, llévame al lugar santísimo, por la sangre del cordero del rey con, llévame al lugar santísimo, y y y y y y y de justicia y yo no encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo, por la sangre, cordero, redentor, llévame al lugar, santísimo, tócame, limpiame, llévame aquí, tócame, limpiame, llévame aquí, tócame, limpiame, llévame aquí, tócame, limpiame, llévame aquí. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria 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 pero yo le juro a Dios, que la palabra del Señor es que no sea la gente que está. Gloria, Gloria. Gloria. El Señor es que el Señor es que continúa bendeciendo y por aquí el hermano Chomal. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos están gozando? Amén. I am happy. Amén. Quiero presentar a mi amado hermano, Omar Ventura, juntamente a su compañera, Cristal Guzmán, y su familia entera. Amén. Ahí ella está localizada. Si me parece a mí, gracias. Aleluya. A mí me parezco a él. Gloria. A su nombre, Gloria, también está ahí la hija. Aleluya. Amates. Está Sabiel. Está Neomar. Ezequiel. Gloria en nombre de Jesucristo. Alabado es el nombre de Jesucristo. Ellos vinieron a gozarse en esta preciosa noche. Gloria, Dios. Aleluya. Gloria. Y para mí, antes de enterar esta parte, para presentar a las pastoras, quería testificarles un momento, Gloria al nombre de Jesucristo, de una experiencia, ¿verdad?, que yo estuve juntamente acompañado con mi pastor. Gloria al nombre de Jesucristo, nuestro hermano Mauri. Gloria al nombre de Jesucristo, allá en el 2000... Gloria al nombre de Jesucristo. Tuvimos una cruzada evangelística en Puerto Rico Algunos, amén, supieron de eso Para la gloria del Señor Se convirtieron casi entre todos que fueron Como 66 vidas se convirtieron al Cristo de la gloria Dios libertó Dios hizo cosas maravillosas Libertó gente que estaba, amén Atados por los espíritus del mundo Gente que tenían partos diabólicos con Satanás Gente, amén, que tenían necesidades grandes Matrimonios vimos restaurarse En esa cruzada, gloria del nombre de Jesucristo Pero algo también muy importante sucedió No solamente en la vida de mis personas Si en la vida de este pastorado, gloria del nombre de Jesucristo A mí que después luego la pastora Pues se le añadió el grupo, gloria del nombre de Jesucristo Eso fue para abril 22 Que la cruzada se extendió Aleluya, estuvimos ahí hasta junio Perdón, hasta, sí, hasta mayo 7 O vaya 9, estuvimos hasta ahí, gloria del nombre de Jesucristo Fue una experiencia tremenda Pero en toda esa cruzada, amados hermanos También tuvimos una experiencia, amén Que no solamente vimos las vidas convertirse No solamente vimos el poder de Dios, amén Manifestarse Pero aconteció algo Y, ¿verdad? Yo no estaba presente Pero a mis oídos llegó, amén Que allá en Fajardo, gloria del nombre de Jesucristo Nos tomaron a Mauri Sánchez Juntamente con la pastora Jenny Sánchez, gloria del nombre de Jesucristo Tuvieron un servicio, amén Él no era el predicador indicado en esa noche Gloria del nombre de Jesucristo Pero sabe, como todo predicador le extiende una parte Muchas veces no Nos vamos por y para, joven Gloria del nombre de Jesucristo Yo sé que cuando la opción de Dios está sobre uno Uno sabe qué hacer Yo no sé, cuando uno ve los deportes Cuando uno ve, aleluya, el paintball El baloncesto Cuando alguien la mete Uno grita de alegría ¿Verdad que sí? A Dios, se me ponga religiosos ahora Cuando tú ves que tu pelotero Le metió un home run ¿Qué tú haces? ¿Verdad que sí? Pues así nosotros No se me asuste Si nos oyen gritando Y hablando lento No se me asuste A su nombre, gloria Porque así Ellos lo hacen en la carne Pero nosotros lo hacemos en el espíritu ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y todos los días Estamos metiendo un home run Pero esa hora Está llegando a la misma frente Del diablo, los demonios ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A su nombre Gloria Y en esa noche ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Jesucristo Pues le extendieron la parte A mi amado Amén A los amados pastores Gloria en nombre de Jesucristo Amén La unción fluyó Dios hizo cosas maravillosas El fuego de Dios Se metió en una forma tremenda Y luego le dieron la parte A cual el predicador le ha indicado Y le dijo una palabra Una palabra Que no está con Puerto Rico No me acuerdo que eran Fajardo Si no me equivoco ¿Verdad que sí? Y le dijo una palabra Y le dijo Son dos cosas Oye bien Que se van a lograr Cuando ustedes regresen Hasta los Estados Unidos Le dijo Bruno Vas a tener Un niño Y va a ser Aleluya Un boy Santo Ya tenía dos nenas Gloria en nombre de Jesucristo Pero también le dijo algo Y hoy ¿Verdad? Se lo quiero decir Que ellos Iban a volver A levantar obra Para el Señor Amén Aleluya Ellos tal vez pensaron Wow Coming back to Estados Unidos ¿Para qué? Levantar obra La pastora que está aquí Ella no habla Tímida Yo estuve batallando Un ratito con ella Porque ella no habla Y cuando ella no habla Se me pone seria Y yo como me asusto Gloria en nombre de Jesucristo Pero ella era tímida Bendito sea el nombre de Jesucristo Por experiencias que ella tuvo en la vida Pero que el Señor Sanó todas sus heridas Bendito sea el nombre de Jesucristo Y es bien difícil Confiar en personas Cuando te han herido Bendito sea el nombre de Jesucristo Pero cuando llegamos al Cristo La gloria de Dios Sana esas heridas No hay heridas No se aguante La presencia de Dios Aleluya Y le dijeron Volverás Y dos cosas Vas a ver Vas a tener un niño Y vas a levantar obra Amén Sus abuelitos Fueron los primeros Miembros de esta congregación Que no puede estar presente Por condiciones Amén De enfermedades Gloria en nombre de Jesucristo Pero la conocí yo personalmente Y una ancianita Que brinca más que todos Que están aquí Aleluya Gloria a Dios Y le ponen las manos A quien sea Y alaba a Dios Y esas son las ancianitas Que estamos buscando Esas llenas del poder de Dios Oye que no quieren Rir en sus ojos Ni tampoco quieren Pego pintado ¿Cuántas alaban a Dios? Hay cierto el poder de Dios Que se arreglan con las caritas ¿Cuántas alaban a la gloria de Dios? ¡Aleluya! Pero si le ven las rodillas Tienen callos Gloria a Dios Gloria a Dios Y ahí empezó la obra En mayo 12 Si no me equivoco ¿Verdad? ¡Santo! 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 Hemos unido Con un propósito De dar honra Al que honra Y merece ¡Aleluya! Y ha sido un camino Bastante difícil Y ha sido un camino De muchas lágrimas Pero hoy Esta iglesia Pentecostal Dios el camino Cumple Dios años ¿Cuántas alaban a Dios? ¡Aleluya! Hemos visto Lujas atados Libres Hemos visto Hechiceros Libres Hemos visto gente Que se han quedado Contra la vida Libre Hemos visto gente Demoniada Libre Hemos visto Batimonios Salvados Hemos visto Casas enteras Bajo el poder de Dios Porque hay un remanente Que todavía le dice No a la apostasía Es cierto La gloria de Dios En este momento ¡Aleluya! Y me acuerdo Amados hermanos Gloria en nombre De Jesucristo Aleluya Que cuando regresaron Me hablaron Y me dicen Giovanni Me llamó Y me dice ¡Siervo! Estamos levantando obras Y ya pronto Nos va en el templo Amén El cual se radica En la East Ventry Gloria en nombre De Jesucristo En la 1432 Para 1462 Si no me equivoco ¿Verdad? Yo 340 Yo estoy pensando En lo de aquí ¡Santo! ¡Aleluya! Dije en la dirección De aquí No estás a la hora Oye Esto es nuevo Para mí Yo siempre No soy predicador Yo no soy De muchas palabras Yo no doy sermones Yo aconsejo un poquito Gloria en nombre De Jesucristo Pero De ahí no paso la línea ¿Verdad? Oye Hay personas que saben Haber por ir para abajo Y yo no Pero me dan una Biblia Hay un texto Te lo predico Por ir para abajo Bajo la influencia Bajo la influencia Del Espíritu Santo ¿Verdad? Y hoy A la gloria El diablo es malo Señor los reprenda Y le ha herido La pierna Si uno puede ver El pie ahora mismo Yo se lo vi ahorita Está hinchado Rojo Bendito sea el nombre Pero con todo el esfuerzo Ella está aquí presente Y lleva así Si no me equivoco Así cinco meses Así amados hermanos Pero Hay una buena noticia Que la profecía Que aquel hombre expresó En el 2000 Bendito sea Dios Si no me equivoco Se ha cumplido Ella tuvo su primer Amén Su tercer hijo Amén Moisés Por la gracia del Señor Lo presentamos No sé si mi esposa Lo puede levantar A Moisés Es más blanquito El gringo Aleluya Es el último De las promesas Se cumplió La profecía Que ella tiene un varón Y ahí está presente Y la otra profecía Se cumplió Cuando se levantó Esta humilde obra Amén Que está En su plena En su plena Apujeo Gloria en nombre De Jesucristo Y varios hermanos ¿Verdad? Unos cuantos hermanos Faltaron A mí se excusaron Gloria en nombre De Jesucristo Uno tuvo que llevar Sus condelencias Amén A sus familiares Gloria en nombre De Jesucristo Aleluya Y las otras Pues no No me No me entraron En contacto Pero hoy Yo lo pido A mi amada esposa Que pase al frente Gloria en nombre La iglesia se pone De pies por favor Y hoy queremos Presentarle este honor A la iglesia De Dios es el camino Casa de liberación Casa de liberación A los amados Pastora Jenny Y a Mauri Sánchez Sus compañeros Pueden decir al siervo Que se ponga de pie Y reciba este honor Algo humilde Pero ahí está siervo Lo merece Y le exhortamos Que sigan Hacia adelante Que no se detengan Santo es el Señor Aleluya ¡Viva Jehová! ¡Oh, santo! Aquí sea la gloria Jehová Aleluya Gracias, maestro Aleluya Aleluya ¡Aquí sea la gloria! La obra no es en vano ¿Cuánto es alado de Dios? ¡Amén! ¡Aquí sea la gloria! Aleluya ¡Aquí sea la gloria! ¡Viva Jehová! ¡Qué lindo tu amor ¡Santo, santo, santo, santo! mi alma te alaba Jehová te adoramos, te adoramos, te adoramos gloria a Dios, aleluya te adoramos Jehová, aleluya gracias Señor bastante alejado para el nombre de Dios santo aleluya, aleluya vive Jesús, aleluya aleluya, a su nombre gloria gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, vive Dios, aleluya que le bendiga hermano que le bendiga más me he quedado sin palabras bendito Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios por todas las cosas verdad y por esto que están haciendo este verdaderamente que Dios contenta mi hermano porque antes mismo me traje en el baño y dije Señor cumplimos los años y no pude hacerte nada y porque esto a quien hay que dar solo es a ti no es a mí santo aleluya aleluya y así mismo me pasó el primer año y le salgo a Señor vamos a cumplir el primer año no tenemos el templo y faltando tres días mi hermano conseguimos el templo y pudimos hacer el aniversario bendito Dios y como ahora hay un poquito problemas en el apartamento en el sitio donde estamos rentando con las luces y eso pues no estamos dando los servicios allá verdad pero Dios es grande amén Dios es bueno bendito Dios para mí ha sido algo de gran verdad sinceramente no tengo palabras verdad por de lo agradecida que estoy amén por los hermanos que hicieron esto realmente me tomaron de sorpresa pero vamos a seguir hacia adelante mi hermano mi Señor aleluya solamente dice la palabra que solamente los valientes arrebatarán el reloj de los cielos aleluya no es valiente mi hermano quiero ser Dios bendito Dios porque a pesar de mi condición hermano a pesar de que tengo un tobillo roto con placas y tornillos amén pero cuando quiera que tiene que ir mi esposo tenemos que ir para una necesidad ahí está porque para eso bendito Dios y con nosotros verdad pues anda parte de la iglesia algunos no pudieron venir bendito Dios y gracias por todo mi hermano amén esto es mi agradecida y sinceramente no sé qué más decir bendito Dios pero gracias sinceramente gracias gracias por todo amén Dios me los bendiga y los amo un montón amén aleluya a su nombre dáselo fuerte si eso fuera Cristo dáselo fuerte si eso fuera Jesús también quiero traer este privilegio de agradecerle amén a la pastora al pastor Galindo gloria a la nombre de la pastora Verónica Galindo por este privilegio que nos concedieron este templo gloria a la nombre de Cristo y varias de las cosas que se ven en medio de vosotros lo hicieron ellos gloria a la nombre de Jesús que te damos la gracia amén delante de la congregación y yo sé que Dios se lo va a multiplicar y se lo va a bendecir en gran manera gloria a la nombre de Jesús y ya queremos ir a escuchar la palabra del Señor porque yo sé que Dios no va a hablar aquí yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas porque el comienzo de este servicio fue terrible y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas amén yo lo voy a pedir al pastor Galindo extienda esta parte gloria a la nombre Dios les bendiga Dios les guarde amén y a su nombre ponte sobre tus pies en esta hora y comienza a darle la alabanza al Cristo de la Gloria aleluya mi alma adora ha llegado el momento de escuchar palabras que Dios felicitó a la pastora pastora Maury fui cómplice de esto Giovanni está Giovanni tremendo pero yo no le metí al pastor le dije venga aleluya es un aniversario aleluya me gozo aleluya con compartir con ellos para nosotros Giovanni es un privilegio de verdad hacer esto porque eso es lo que Dios está buscando que los pastores se unan aquí en Forever cuando hay una iglesia se derriba los duros oh mi alma adora la gloria de Dios dale unos minutos de alabanza que por ahí viene palabra de Dios aleluya mi alma adora la gloria de Dios tú pon tu copa boca arriba y Dios Dios quiero que llenes mi copa en esta hora yo no sé como tú llegando a esta casa a este lugar pero si tú pones tu copa y comienzas a dar alabanza y comienzas a adorar Dios Él va a bendecirte Él va a hablar contigo mi alma adora 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 que te dio vida adora que te sacó el corazón adora que te cambió el nombre adora adora oh Espíritu de Dios anda Dios Espíritu de Dios aquí están los tres guerreros para el reír Espíritu Santo para bendecirte gloria adora adora aleluya tal vez llegaste y son confundidos tal vez llegaste joven crisis tal vez llegaste oh mi alma a la gloria desesperado oh pero aquí está yo va para bendecirte oh adóralo 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 yo no sé yo no te escucho si no te escucho adoro no te escucho a Dios adóralo mi alma adora la gloria de Dios olvídate de todo este momento tú contigo este momento contigo adiós a mi alma adora la gloria adóralo adóralo Espíritu Santo Espíritu Santo tercera persona de la Trinidad el poderoso en batalla anda Jehová el que tiene tu casa de pie el que tiene sus hijos bajo su redonda el que tiene sus hijos bajo su mi alma adora Dios espíritu de Dios espíritu de Dios espíritu de Dios anda espíritu de Dios se está agamando ahí se está agamando algo es poderoso anda Jehová ahí se habla Espíritu de Dios el diablo se creía anda el diablo se creía que se iba a salir con la suya anda aleluya Dios fue el que lo llamó Dios fue el que lo señaló Dios fue el que lo escogió es que eres una amenaza pastor es que eres una amenaza para el líder de sus demonios anda Jehová yo sé lo que es estos nueve meses he visto la guerra he visto el que comía conmigo los platos me pegaba el puñalado por la espalda pero en este camino tenemos el necesario que pasemos por momentos para reconocer que Dios está con nosotros yo nunca los he abandonado pastor ni los abandonará hay mucha gente aleluya que quiere en tu cabeza anda Jehová como la de Juan el Bautista mi alma adora por predicar la verdad por señalar el pecado por decirle a los fornicarios y por decirle a los adultos los adultos por decirle a los pillos pillos oh mi alma ay 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 compra la verdad y no la venda santo aleluya se llaman de esta iglesia proverbio 23 23 aunque me den la espalda aunque me abafeten oh mi alma aunque me critiquen prefiero que me den la espalda un hombre en la tierra pero que Dios no me rodite de su boca oh mi alma adora la gloria aleluya santo hay un ambiente dejeble mi alma adora la gloria esto es como vigilia y hoy es viernes aleluya con mi alma adora la gloria hay un ambiente poderoso es que Dios va a tratar directamente con su pueblo tal vez los médicos te han dicho los médicos te han dicho te quedan pocos días de vida tal vez los médicos te han dicho y te han hablado y te han dicho prepárate prepárate que te vas a morir yo no sé por qué te estoy diciendo esto pero Dios le está hablando a alguien aquí ay Dios le está hablando a alguien aquí ay 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 déjate y sielva déjate y sielva déjate y sielva ay 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 Dios la vida Dios la vida Dios la vida adóralo pero yo no voy a predicar me da por aquí y para todo el amor y Sánchez que no ande con todo no se lleve ni un poquito todo pastor oh santo aleluya que si Dios te echa el col en la llaga alábalo que si Dios te da con el hammer adóralo oh mi alma porque yo he comprendido que esta palabra es como espada es como martillo pero también es como medicina muchas veces hay que martillar muchas veces hay que cortar anda y vaya ay ay yo te bendiga yo te bendiga gloria al señor alaba la gloria del señor alaba la gloria del señor alaba la gloria del señor alaba la gloria de Dios aleluya algo está pasando en el reino de la tibia aleluya gloria al nombre del señor que el diablo está aturbado los demonios están aturbados amados gloria al señor está llevando porque yo ando con mi rey y usted también cuántos adoran a Dios está como que molesto como que usted no ha podido despegar en esta hora gloria al nombre del señor como que hay algo que está aguantando su bendición como que hay una fuerza diabólica que está tratando de robarte la bendición vaya gloria del señor cuántos adoran a Dios y hay algo especial gloria al nombre del señor hay algo poderoso gloria a Dios usted nunca va y avanza y el diablo está derrota gloria a Dios gloria a Dios gloria al señor hay gente que no despegamos en esta noche no sé con lo que le está pasando gloria de Jehová pero no ha derrota reprende al diablo reprende a la pesadilla reprende a la calle en esta noche gloria a Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ay santo Jehová ay santo Jehová santo reo de Guaviva santo reo de Guaviva santo reo de Guaviva anda Jesús mira te adora a Dios santo Jehová santo Jehová le adora a Dios hay una presencia que se llama Dios hay una presencia que toca a los jóvenes hay una presencia que sacó la juventud hay una presencia que se llama Padre de Dios santo jehová oh santo jehová oh santo jehová no ha derrota a Dios no ha derrota a Dios lo al diablo ahí está Dios Te quema, te quema, te quema, te quema ¡No te ahora, Jehová! ¡Ay, santo Jehová! ¡Santo Jehová, santo Jehová! ¡Santo Jehová! ¡Santo Espíritu de Dios! ¡Santo Jehová Dios! ¡Santo Jehová Dios! ¡Santo Jehová Dios! ¡Sataná quiere aguantar tu bendición! ¡Sataná quiere robarte la corriente que tiene! ¡Soy Thanks! ¡Santo Jehová Dios! ¡Santo Jehová Dios! ¡Sataná quiere robarte la corriente que tiene! ¡Santa Jehová Dios! ¡Sultame la Freya Timia! ¡Soyce que se me la sacaron! ¡Santa Jehová Dios! ¡Sí, hasta Coder de Dios! ¡Santo Jehová Dios! ¡Santo Jehová Dios! ¡Sół 아�生 las evangelias! ¡Susa Jehová! ¡Suo Jehová! ¡Sorious Enjoy! ¡X Videos! ¡S Kyungia Goda Dios! ¡Sacağmaster Jehová Dios! ¡Sergast Elo! ¡S Bereгian Dios! un giro de parte de Dios, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. ¡Fuego de papá! ¡Fuego de papá! ¡Aleluya! ¡Fuego de papá! 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 ¡Fuego de papá ¡Aplausos! 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 ¡Ya Lama Kem Ihrle! ¡Ya Go Regarding! en ella, hay agotia en esta mujer, ya no quiero engotiar el alma a esta mujer, ya no quiero quitar la paz, te quiero quitar la paz, ahí va, 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 se va la angustia, se va, se va, se va, se fue, 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 viene la paz de Dios, viene la paz de Dios, ¡Saba! ¡Saba! ¡Diva! ¡Laja! ¡Laja! ¡Laja!